Bueno, todavía no hemos acabado la negociación. Están haciendo unas consultas para acabar de darnos respuesta. Por el momento los acuerdos que hemos conseguido es que en un mes los 230 casos de afectadas que hemos entregado hoy tendrán respuesta. Luego nos han dado una lista de documentos que van a solicitar. En principio, con estos cinco documentos que solicitarán, será suficiente para estudiar el caso. A los que ya lo tienen, en principio no deberían de solicitarlo, pero si lo solicitan, para dejar de marearnos, hay cinco documentos que han establecido que serán los únicos que reclamarán para estudiar los casos. Bueno, el tema del alquiler social nos dice que es política de empresa y no concederlo. Por lo tanto, aquí tenemos que seguir luchando. Y el tema de las condonaciones de la deuda también es un tema que está bastante encallado y no hemos llegado a ninguna solución. A ver, el tema es el siguiente. Podríamos haber planteado esta negociación como una negociación inválida, ya que las personas que nos han puesto de interlocutores en realidad no tienen capacidad de decisión. Pero hoy se había hecho una acción importante que en Barcelona, yo creo que era necesario intentar pescar aunque fueran pescaillas. Entonces, ante esta situación que nosotros vemos que ellos no tienen capacidad, cuatro o cinco veces les hemos dicho, nos da la sensación de que no estamos hablando con las personas adecuadas y que vosotros no tenéis ninguna capacidad de decisión. Y ellos nos plantean el tema de que tienen un problema informático con un INM, que todavía no han integrado los datos y que tienen las bases de datos todavía separadas. Bueno, realmente nos damos cuenta de que ellos están, y eso es verdad y es cierto, están en un proceso de absorción de un INM y tienen sus protocolos que todavía no han cerrado. Pero sí que es verdad que lo que hemos intentado es, en la medida de lo posible, intentar concretar qué protocolos hay que llevar a cabo a la hora de solicitar una acción en pago, a la hora que nos acepten la documentación y lo que hemos conseguido, menos cero, es el hecho de que en un mes se comprometen a que los 200 y pico casos están mirados, repasados y llamados a los afectados. Por lo menos esa parte de incertidumbre. El tema del alquiler social y el tema de la acción total es un tema que estos señores tampoco pintan nada. Y no van a decir nada, les hemos dicho que hagan una videoconferencia, no sé qué, no sé cuántos. Es una situación de anclaje, pero sí que hemos conseguido que son temas que los van a llevar y que en unos días, no hablamos de un mes, que en unos días nos darían una respuesta de qué actitud tienen concreta y definida ante esos dos puntos tan claros como la condenación de deuda y el alquiler social. En un momento dado también nos han querido marear con el tema de parar las ejecuciones y parar los procesos judiciales. Nos han dicho que eso era imposible, le hemos dicho que sería la única entidad que no lo pudiera hacer, porque las demás entidades lo hacían, que es un trámite muy sencillo, muy fácil. Nos han venido todos con la misma argumentación de que ellos no pintan nada y que ellos tampoco pueden hacer nada, que es un artículo... ¡¿Qué pintaron cuando vinieron la hipoteca?! ¡¿Qué pintaron?! ¡¿Qué pintaron?! ¡¿Qué pintaron?! ¡¿Qué pintaron?! ¡¿Qué pintaron?! Sigue un momento más. Hemos pactado con... ¿Se le ha acabado la pregunta... Vale, hemos pactado con...? Vale, sin micro. Hemos pactado con ellos que les dejamos un rato para que hablen con quien tengan que hablar, para que dejen de ponerse colorados, y durante ese rato, nosotros nos esperamos, y esperamos que en una hora y pico, o lo que pueda hacer falta, Ellos nos darán una respuesta clara y concisa sobre la paralización de las ejecuciones judiciales Entonces, yo creo que ahora estamos en un momento de impas Cabreos compartidos Nosotros entendemos que del 1 al 10 hemos conseguido un cero Y la decisión la tomaremos cuando decidamos de tomarla Pero yo considero que sería bueno que diéramos un poco de receso Que la gente pueda ir a hacer pipi, a fumar, a esas cosas No, 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 no digo de irnos No digo de irnos Yo digo simplemente dejarles una hora o dos horas que digan lo que tienen que decir Y luego decidimos Ya está Oye 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 Si Oye 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 Oye